Bueno, como presentó hace un momento, mi nombre es Daniel Sandoval, soy el responsable comercial de la Cámara de Comercio Suiza en el Perú. El día de hoy estamos acá con el objetivo de contribuir con la misión que tiene el gobierno peruano a través de PROMPERÚ de fortalecer la cultura exportadora en nuestro país. En este caso, el tema, como ya mencionó, va a tratar de conocer un poco más el EFTA, que es uno de los acuerdos comerciales que tiene el Perú. Bueno, hace poco, hace unas semanas, el Perú fue el foco de la atención mundial. ¿Alguien sabe a través de qué evento? Hace dos semanas hubo un evento muy bien, el APEC. En este espacio, bueno, es un foro, no es un tratado, el APEC, Perú ha establecido lazos políticos, comerciales, económicos, con muchos países de esta región, que es el Asia-Pacífico. El Perú se ha involucrado bastante con el TPP, que es un tratado que se ha firmado. Con Donald Trump no sabemos si se va a llegar a implementar, pero ha trabajado bastante durante cinco años para este tratado. Hay otro que está liderando China, que aún se está formando. E inclusive, el presidente de Colombia vino acá para reunirse con los países de la Alianza del Pacífico, que son México, Chile, Perú y Colombia. Entonces, en el diario de gestión, el comercio, siempre vemos a estos países, siempre los tenemos en el radar. Pero existe otro lado del mundo, donde está África, Medio Oriente, Europa. Bueno, Europa, por la Unión Europea, de por sí se vende sola. Tenemos países muy importantes como Francia, Alemania, Italia. Pero, ¿qué pasa con los demás países? Hay oportunidades comerciales ahí que a veces no las vemos, porque no están en los diarios. Generalmente, cuando se está firmando, está en el radar, vemos que existen y progresivamente van desapareciendo de nuestro objetivo. No es un mercado al que apuntamos. Es así como llegamos al EFTA. En Europa hay dos grandes bloques, que es la Unión Europea y el EFTA. Muchos no lo tenemos en cuenta. Son cuatro países los que lo forman. Suiza, Islandia, Liechtenstein y Noruega. Un poco para contarles la historia de este bloque comercial, el EFTA nace en el año 1960. Nace como un bloque para hacerle contraparte a la Unión Europea, que dicho sea de paso, aún no existía la Unión Europea, se estaba formando. Y tenía países muy importantes como el Reino Unido, Portugal, Finlandia, que progresivamente han ido saliendo y ha quedado este bloque reducido. Que política y económicamente no es tan fuerte, pero que tiene uno de los más altos índices en cuanto a PBI, desarrollo humano y competitividad. Un poco para conocerlo, es un mercado de 13,5 millones de habitantes. Es un mercado un poco más grande que Lima, en cuanto a población. Entonces, quizás es una de las razones que vamos viendo de por qué no es tan buscado por las empresas. Su sede es en Ginebra. Bueno, como les mencioné, no es de la Unión Europea, entonces maneja sus propias monedas. En el caso de Suiza es el franco suizo. Con Liechtenstein, de igual manera. La corona islandesa con Islandia y la corona noruega con Noruega. Las capitales, los países los vemos ahí. Es un mercado de difícil acceso, para empezar por la barrera idiomática. Los idiomas que hablan son muy variados, que ya los vamos a ir viendo poco a poco. Y geográficamente se encuentran en los puntos verdes que vemos ahí. No son países vecinos, por así decirlo. No son países escandinavos. Y bueno, ya que les he explicado un poco de qué es el EFTA, vamos a aterrizar más en el TLC que tiene el Perú con el EFTA. Este TLC entra en vigencia con Suiza y con Liechtenstein primero, en julio del año 2011. Con Islandia en octubre de ese mismo año. Y finalmente con Noruega en el 2012. Es por eso que un poco el título va cuál es el impacto y las oportunidades que se están forjando a partir del año 2012. El fin último de un TLC es la liberalización del comercio. Entonces, lo primero que se realizó fue liberar el 80% de las partidas arancelarias inmediatamente y progresivamente en 5 años otro grupo y finalmente en 10. este año con Islandia, con Suiza y con Liechtenstein se ha cumplido a los 5 años. Ya solo falta el último tramo que es al 2021. Pero el TLC también incluye otras variables. Como sabemos, un TLC, su objetivo es comercial, pero va más allá. Un TLC tiene cooperación tecnológica, cooperación científica. Por ejemplo, el TLC permite al Perú mantener su franja de precios en productos básicos. El drawback, que es una medida que el Perú utiliza, que de repente ustedes lo conocen, ha permitido que eso siga manteniéndose. Como todo TLC tiene excepciones. Por ejemplo, en Suiza y Liechtenstein no permiten la importación de productos de ballenas. Igual, los productos usados tienen sus restricciones. Y, bueno, vamos a seguir viendo poco a poco qué otros temas deparan. Las, bueno, propiedad intelectual, cooperación del medio ambiente son otros temas que se tratan en un TLC. Ahora vamos a ir conociendo un poco los países y vamos adentrándonos en las oportunidades que estos tienen. Suiza, su capital es Berna. Tiene un PBI per cápita de 81 mil dólares. ¿Alguien sabe cuánto es el de Perú? Por ahí, entonces, vemos que es 10 veces más que el de Perú. Perú, con una población mucho más chiquita, de solo 8 millones de habitantes. El idioma que ellos utilizan es de acuerdo a los cantones. Así como acá tenemos Lambayeque, La Libertad, Tumbes, allá se dividen en cantones. Y cada área habla un idioma diferente. Tenemos el alemán, el italiano, el francés y el romanche. Un dato importante es que es un país número uno en competitividad. Suiza es sede de grandes compañías. Tiene su casa matriz ahí. Como sabemos, Nestlé es Suiza. Hay organizaciones de la ONU. Por ejemplo, está la FAO, que es donde está nuestra ex primera dama ahorita trabajando. Tiene la FIFA. Y hay grandes empresas mineras que también tienen su sede ahí. Suiza es un líder en la industria farmacéutica. Tenemos Novartis, Química Suiza, de repente la han escuchado. Una marca muy famosa en relojes, en joyerías, Rolex. También de repente la han escuchado, es Suiza. Y bueno, vamos adentrándonos en lo que son los números. La parte de repente más tediosa. Desde que entró en vigencia el TLC, se han acumulado exportaciones de 18 mil millones. Y este es un número que compite tranquilamente con las exportaciones que se hacen a China, a Estados Unidos. Pero tiene una razón. El 99% de la redundancia de exportaciones que van a Suiza es oro. Entonces, es un indicador no tan fiable porque un año tú puedes exportar una tonelada de oro por un valor de un millón de dólares. El otro año puedes exportar otra vez una tonelada, pero el valor puede cambiar porque es un commodity. Entonces, la tendencia de las relaciones bilaterales comerciales con Perú y Suiza varían de acuerdo al precio del oro. Lo que nos vamos a centrar es en los productos no tradicionales, que es como decía un poco el título de pesca y sector agropecuario, agroindustrial. Lo que nos interesa, bueno, 11% decreció por el precio del oro y los no tradicionales, que es donde está el textil, agroindustrial, pesca, creció. Entonces, ahí vemos uno de los primeros síntomas de cómo está afectando el TLC de Perú esta. Al quinto año en vigencia, fueron 327 productos los que se enviaron a Suiza. El 98% fueron no tradicionales. Dentro de ese 2% restante está el 99% de las exportaciones, oro, plata, zinc, cobre. Y el otro 98% son productos que manufacturamos nosotros, o que producimos nosotros. De todos estos, 100 incrementaron, no, de los 100, 100 productos incrementaron su valor exportado y de los cuales 73% lo hicieron en más del 50%. Entonces, acá vemos claramente que el impacto ha sido favorable para las empresas peruanas en el mercado suizo. Al quinto año, o sea, en el 2015, o sea, de 2012 a 2015, perdón, se registraron 321 nuevos productos. Entonces, se abre un abanico acá en esta población de 8 millones de habitantes que demandan productos peruanos, que no tenían en cuenta antes de firmado el TLC. Bueno, el 98% pertenecen al sector no tradicional y los principales fueron del rubro agropecuario, textil y metal mecánico. Eso es en cuanto a productos. El impacto en cuanto a empresas es de que 269 empresas se han animado a exportar a Suiza, luego de entrada en vigencia del TLC. Vemos que hay una fuerza grande en cuanto a las empresas micro y pequeñas, que son el motor de la economía, que se han animado a enviar productos a partir del año 2011. Y, bueno, ese es el valor que han logrado acumular en cuanto a ventas. Los productos nuevos que han ingresado, tenemos los que están en la pantalla. En el caso de los arándanos rojos, es un caso en particular que recién entra en el año 2015, pero todas sus exportaciones corresponden a una sola empresa. Entonces, vemos que se ha penetrado el mercado con un producto, pero es solo una empresa la que está haciendo y que eso está supeditado a que de repente el otro año no exporte y de repente vemos que ya no se exporta. O sea, la idea es de que se mantenga esa tendencia y si esta empresa logra meter su producto ahí, ¿por qué otras no? Tenemos un producto bandera, que es la quinoa, que muchos productos naturales son en base a este producto, la kiwicha, el maíz morado, y bueno, la aceituna, higos y nueces de Brasil, es su nombre. Perú produce bastante ese producto. Y en cuanto a pesca, estos son los productos de este sector industrial que se han incursionado, que es la harina, los calamares. Los peces ornamentales son un producto poco convencional, son básicamente peces como de adorno. Son empresas de la selva, las que, de Loreto, las que están en este envío. Y me ha parecido importante mencionarlo porque ha tenido una exportación progresiva sostenida. Entonces, quizás, alguno de ustedes que sea empresario puede apuntar a este sector. Luego tenemos Liechtenstein. ¿Alguien sabe algo de este país? ¿Qué chiquito? ¿Nadie conoce mucho? Bueno, es un principado de Liechtenstein, es su nombre oficial. Es un país de 33 mil habitantes. Si los metemos a todos en el Estado Nacional, ahí entran. Entonces, es por eso que no está en el radar de muchas empresas. Su PI per cápita es 141 mil, es mucho, mucho más que el Perú. Bueno, este dato es un poco antiguo, el 2010, porque no se hacen muchas mediciones, ya que es muy pequeño. Su idioma es el alemán y su moneda es el franco suizo porque Liechtenstein tiene una unión aduanera y una unión monetaria con Suiza. Entonces, los destinos políticos comerciales de Liechtenstein están muy ligados a lo que haga la Confederación Suiza. De hecho, esta empresa de 37 mil habitantes tiene empresas muy importantes. ¿Alguien ha escuchado de Hilti, Ivoclar, VivaDent? Son empresas mundiales que son de casa matriz de Liechtenstein. Este país, las exportaciones que se han hecho de Perú a Liechtenstein desde el 2010 al 2015, solo había una empresa que es pareja de caros del área farmacéutica, dental. Entonces, no hay mucho análisis que hacer ahí porque no ha habido exportaciones a este país. Entonces, pasamos a Noruega. Acá, de repente, ¿ustedes saben más de este país? ¿Alguien? Bueno, murmuros por ahí de que es Noruega. Noruega es un país que está al norte de Europa. Su capital es Oslo. De repente, si les digo vikingos, podrían asociar más culturalmente este país. Su PBI per cálpita es igual, súper alto. Es un mercado un poco más pequeño que el de Suiza, de 5 millones de habitantes. Su moneda es la corona noruega y ellos hablan el noruego. Como vemos hasta el momento, son idiomas poco enseñados en el Perú, salvo el francés, italiano, en el caso de Suiza. Y por eso mismo se forman diversas barreras, no necesariamente comerciales, sino del ámbito cultural. Para conocer un poco más a Noruega, sus actividades claves son el petróleo, la energía, el transporte marítimo. Destaca también el servicio de telecomunicaciones. Son industrias que las tienen muy desarrolladas. Y en cuanto a los productos que ha ingresado, acá he tenido que regresar un poco al 2014, 2015, porque en el 2015 eran muy pocos, de por sí son solo cuatro. Tenemos cebollas, pisco, quinoa y toronja. El pisco, como partida arancelaria, o sea, la partida arancelaria de pisco, ha sido exportada también por Chile a Noruega. Entonces, Perú está incursionando primero y con más volumen, pero lo pensaba mencionar más adelante, pero Chile también tiene un TLC con esta, al igual que Colombia, que son nuestras competencias. Los tres países tenemos los mismos estándares para entrar y el hecho de que estén entrando con otros productos similares nos hace perder competitividad quizás ahí o reducir el mercado. Entonces, si ya estamos ingresando, sería bueno seguir incursionando con mayor fuerza en esos productos. En cuanto al sector pesca, tenemos acá algo más variado y más comercial, que son los cangrejos, la trucha. Bueno, muchas veces creemos que la trucha es peruana, le debemos adaptar a nuestros platos, pero es un producto que se vende en muchos países y, bueno, es algo positivo de que Perú esté incursionando con este producto del mercado noruego. Y, bueno, vamos a los números. El impacto del TLC que ha tenido con Noruega es que al 2014 se totalizaron 21 millones en el sector no tradicional, que es el sector que nos interesa. Eso significó que desde que se... Bueno, desde un año antes que se firme el TLC, en el 2011, recordemos que con Noruega aún fue en el 2012, ha tenido un crecimiento sostenido de 29,7%. Y en este caso, si en Suiza solamente el 1% era no tradicional y el otro 99% era oro, acá tenemos que el 21% es no tradicional, el resto es cobre. Son países a los que se demandan muchos minerales desde nuestro país. Los sectores agropecuarios y textil son los que mostraron una gran mejora. Bueno, ¿por qué el textil acá y no en Suiza? O sea, Perú es un país que tiene productos textiles muy interesantes. Hemos escuchado la alpaca, diversos tejidos. ¿Y por qué a Suiza no y a Noruega sí? Bueno, Suiza tiene esta condición de que está cerquísima a Italia. Italia es un centro de la moda. Entonces, es muy fácil para un suizo ir a Italia a conseguir productos de calidad, competitivos. Entonces, no se exportan directamente a Suiza los productos. En cambio, Noruega sí. Noruega no tiene el alcance. Los países como Francia, Italia, entonces importan productos peruanos de calidad. Pero bueno, en el sector agropecuario mostró un crecimiento. Vamos a ver luego los productos en específico y los montos por el que crecieron. Al tercer año en vigencia, fueron siete las empresas que lograron exportar a Noruega, empresas nuevas, con montos significativos de más de 20.000. A veces vemos, si uno de ustedes maneja fuentes como ADEX Data Trade o Trade Map, a veces hay exportaciones de menos de 1.000 dólares, 500 dólares, que a veces son muestras. Entonces, podemos considerar más de 20.000 que son empresas que ya están con fuerza incursionando en este mercado. Bueno, acá hay una empresa, Sociedad Agrícola Adrocaza, que no es por hacerle publicidad acá, que es una de las que ha mantenido fuertes volúmenes de venta que ya se está posicionando y se espera de que, al igual que esa, las demás empresas, pero aún hacían ese ritmo de incrementar sus volúmenes de venta, que no sea de que se aventuraron a entrar porque hay un TLC y de repente no fueron lo suficientemente competitivos. Bueno, y también tenemos otros que son mangos, jalapeños, uvas. Y los productos que mencioné antes, producto bandera, la quinoa, ha logrado posicionarse y hay mercado potencial para las bananas, arándanos, frutos secos, entre otros. Ahora, Islandia, otro país quizás que muchos no lo conozcan, un país que no es muy tradicional en nuestro día a día, ni siquiera de repente en el fútbol, bueno, que hace poco han sido muy conocidos. Su capital es Reykjavik, es una ciudad que tiene acceso al mar. Su PBI per cápita es de los más bajos de este grupo, igual sigue siendo mucho mayor al de Perú. Tiene una población pequeña, menos del medio millón, 300 mil habitantes, su moneda es la corona islandesa y su idioma es islandés. Entonces, complicado para un peruano aprender islandés. Particularmente no conozco una academia donde puedan enseñar ese idioma. La economía islandesa está basada bastante en sus recursos naturales, la pesca, a pesar de que es un país pesquero, vamos a ver que importa productos pesqueros del Perú. Más se relaciona maquinarias para procesar pescados, de repente barcos, entonces, por eso hay una fluidez comercial. Bueno, recientemente se han dedicado a diversificar la industria del aluminio y demás industrias. No hay mucho que decir de estos dos países. Básicamente, el ritmo lo maneja Noruega e Islandia para este bloque económico. Al quinto año en vigencia del TLC con Perú esta, se registraron 15 empresas nuevas que han exportado a Islandia. Bueno, en el año 2015 fueron siete las empresas que han exportado, o sea, solo siete empresas en todo el año 2015 se aventuraron a enviar productos a este mercado. Como les repito, no es un mercado muy atractivo por la poca cantidad de habitantes, geográficamente está lejos, bueno, diversos factores, y, bueno, no se registraron exportaciones salvo esta que les mencioné que fue por 5 mil dólares que no es muy relevante, muy significativo. Al mercado islandés ingresó desde el 2012 al 2015 que es el tiempo en que ha estado en vigencia este TLC. Se registró ese producto como nuevo, aparte de los que ya se están enviando. Bueno, ¿alguna pregunta está hasta acá? Creo que está todo perfectamente entendido. Bueno, continuamos entonces. Esta tiene el lujo de tener al tercer destino de las exportaciones peruanas que es Suiza. Tenemos a China, Estados Unidos y Suiza, ahí en tercer lugar. Considerando que hay aproximadamente 200 economías, podemos decir que los estados miembros del EFT están entre los 100 primeros. Noruega está en el puesto 49 e Islandia en el puesto 100 en cuanto a exportaciones. Bueno, vamos a ver ahorita que sin el oro que se exporta a Suiza, el mercado de productos tradicionales, textil, agropecuario, pesca, productos naturales, ese es el verdadero mapa que en Noruega está con 33 millones, Suiza con 15 e Islandia con 1. Ese es un mapa más, igual en Noruega aún se considera el cobre que para ser justo también se debería sacar pero más o menos ese es el mapa. En cuanto a los productos importados, porque recordemos que el TLC es ida y vuelta, también hay oportunidades para traer productos, esas son las cifras. Hay un caso particular con Noruega porque de esos 41 millones de dólares que se importó, 30 millones son por un barco que importó Scotiabank, entonces quizás la cifra debería ser aún menor si no se considera esa eventualidad. Pero es algo macro para que lo tengan en cuenta. Y ahora vamos como bloque, la relación Perú-EFTA. Ya hemos tenido una idea de cómo es país por país, las oportunidades o el impacto que se ha generado en cada país y ahora vamos a analizarlo como bloque. Esos son los números que nos deja en cuanto al intercambio entre el bloque EFTA y Perú. 98% es minería, entonces son cifras poco engañosas en cuanto a competitividad. Y luego tenemos por sectores. Los de arriba es del 2006 al 2010 y los de abajo del 2011 al 2015. Entonces, si pueden detenerse a ver comparativamente, ahí tenemos el mapa de lo que ha sucedido. qué es lo que ha sucedido cronológicamente, cómo estábamos en el 2006, cómo estamos en el 2015. Ahora es cierto que a raíz, gracias a la globalización, las exportaciones en general tienden a aumentar. Hay más cercanía, más contacto, entonces, es una tendencia mundial, dado que hayan crisis, que aumenten las exportaciones. Pero el hecho de que aumenten en números altos, ya nos da entender que esto va más allá de una globalización. Esto ya es producto de algo particular, en este caso lo atribuimos al TLC. los sectores que nos interesa más hoy, el agropecuario y el pesca, ha tenido un crecimiento muy importante. El textil también, el textil ha duplicado casi, las prendas de vestir es un poco raro, los números han decrecido más bien, pero bueno, ese es otro análisis. Entonces, lo dejo con ese mapa. Los productos para ser específicos, bueno, acá no hay un análisis más a fondo, es el oro, vemos la cantidad, vemos lo que significa el oro para las exportaciones y bueno, los mangos que aparecen ahí son los primeros no tradicionales en posicionarse en este mercado de esta. En cuanto a las importaciones, como mencioné, también se abren oportunidades, también hay un impacto en que Perú pueda traer productos para venderlos acá. tenemos un dato de que el 75% de las importaciones que se realizó han entrado sin arancel. Como sabemos, un arancel puede ir hasta más del 10%, entonces, se ahorra bastante teniendo ese TLC. Los productos que vemos ahí es, bueno, medicamentos, como mencioné, Suiza es un país farmacéutico muy reconocido, entonces, estos productos son los que más exportan hacia el mundo. Y esta es la imagen que luego vamos a ir desglosándola. Estos son los productos más, con un mayor impacto en el sector agropecuario desde la firma del TLC. Como mencioné, los arándanos es un producto que ha ingresado recién en el año 2015, estos 169 mil se deben a una sola empresa, entonces, esperemos de que para el 2016 no regrese a cero, se sigan exportando arándanos allá. La quinoa, que es la base de muchos productos naturales, empieza a aparecer en el año 2012, recordemos que a fines del 2011 recién entran los primeros en vigencia con Suiza, con Islán, con Islandia. El análisis se puede dar muy bien a partir del 2012. Vemos que nuestro producto bandera va ingresando, en el 2013 cayó, probablemente eso solo son muestras, pero probablemente consiguió a esos clientes con esas muestras porque llegó a 28 mil y a 63 mil dólares en las exportaciones. Nuestro pisco, que, bueno, muchos estamos orgullosos de nuestro pisco, ha empezado, si bien es cierto, en el 2008 hubo una fuerte exportación, de repente algo en particular, a un cliente que consiguió una empresa, pero luego vienen los números más planos, 2, 3, 7, 36, 12, 30, 38. No todo es aumento, pero vemos una tendencia. ¿Qué otro producto interesante? Bueno, los mangos pasan de 7 mil a 257 en cuatro años y al 2015 llega a 2 millones. entonces, creo que el impacto del TLC está claro en esos productos. Igual en las uvas, no vemos exportaciones de uvas a este mercado de esta, del 2008 al 2011, pero aparecen con una gran fuerza, con un millón de ventas, de volumen de ventas, claramente atribuibles al TLC firmado. Y bueno, las hortalizas que son papa, camote, productos que Perú produce bastante, también tiene un aumento, pasa de 85 a medio millón en cuestión de años. ¿Qué pasa entre esos años? La firma del TLC. Y bueno, esos son... el cacao a veces estos tipos de productos dependen de una empresa. Entonces, si esa empresa deja de exportar, pierde todo el volumen. claro que sí. Suiza es famoso en chocolates, el cacao muchas veces es peruano, no en todas las ocasiones. Eso es lo que pasa cuando los volúmenes dependen de una empresa o de un conjunto de cinco empresas, su cliente de ellos deja de solicitar, no necesariamente por calidad, sino porque su demanda para para ese año y nos tumban las cifras, ¿no? Por eso es importante diversificar. Si en arándanos tenemos a una sola, no hay que depender de una sola. Si acá alguien produce arándanos, sería lo ideal que observe este mercado. Esas son las cifras más bonitas, los números más bonitos que he rescatado, cómo el mango ha subido como una rampa, cómo las uvas frescas han pasado de cero a dos millones, Nuestro querido pisco se está metiendo al mercado, también lo está haciendo Chile, pero nuestras cifras son mucho mejores hasta el momento. Las hortalizas vemos un sub y baja, pero vamos, ahí se está formando un mercado potencial. Y luego está el sector pesca, justo lo que le mencionaba los peces ornamentales. Es un producto que en este sector, el sector pesca es el más débil acá, igual es importante mapearlo para que ustedes lo conozcan, aparecen después de la firma del TLC, no se tenía en cuenta y ahora empresas de la selva que, bueno, a través de la acuicultura crían este tipo de animales. Las truchas sí han disminuido, no podría decirles la razón específica de esta industria, la caída de esta industria, pero los filetes de trucha sí aparecen como un nuevo producto en este mercado, al igual que las hueveras con cifras muy grandes. ¿Ok? Ahí tenemos los números, si alguno de ustedes empresarios quiere incursionar o son del sector pesca, específicamente del mercado EFTA, esas son las oportunidades más resaltantes que podemos encontrar. Ahora vamos de nuevo por país, ahora hemos visto el impacto que ha tenido en productos, en empresas, en el país, ahora vamos a ver qué oportunidades hay. Perú exporta, bueno, Perú es muy reconocido por exportar mangos, a Suiza en particular exporta, el año pasado ha exportado dos millones, sucede de que Suiza importa 41 millones, entonces hay un comercio potencial, entiéndase comercio potencial por la resta entre lo que importa del mundo a lo que importa del Perú, o sea, Perú satisface este mercado con dos millones en valor, pero podría crecer hasta un mercado de 41 millones, entiéndase de que Suiza consume 41 millones de mangos, igual sucede con los demás productos, en el que estamos quizás, bueno, en Pisco, en Aguardiente es la partida del Pisco, lo he puesto Aguardiente porque no todos los países lo exportan como Pisco, hay un mercado de 8 millones, Perú recientemente ingresado y se está posicionando con 39, entonces, este, 39 mil, perdón, entonces, hay un espacio para crecer, ¿sí? Buenas tardes, estuve hace tres meses en Suiza y me fui a un supermercado que es uno de los más grandes allá y encontré que todas las paltas que llegaban eran de Perú, no habría cifras que nos podrías ilustrar acerca de ese producto. Cuando encontraste las paltas decían Eche Perú. Ok, este, como cifras en las fuentes no aparece la palta. Es un dato muy interesante lo que me mencionas porque hace poco OSEX mandó un estudio y efectivamente aparecía la palta como un producto muy importante. Entonces, quizás las estadísticas no lo mapean como una exportación a Suiza. Quizás se va, ahorita vamos a ver el perfil logístico a Holanda, que es el país que tiene acceso a mar y luego se envían a Suiza. Entonces, tu dato es cierto porque hay fuentes que nos indican que la palta peruana es muy fuerte en Suiza, en los supermercados suizos. Como dato de exportación netamente peruana al mercado suizo no está registrada pero es muy buen aporte porque la palta peruana también está en el mercado suizo. Gracias. Y bueno, a nuestro otro país que no era muy conocido por nosotros que es Islandia, vemos que es un producto pesquero el que Perú ha incursionado. Como mencioné, Suiza es un país muy aferrado a la industria pesquera y ni aún así logra importar productos peruanos, eso es algo bueno. Preparaciones para salsa, entiéndase por ajís, mayonesa, esas salsas que Perú utiliza bastante en sus comidas. Sociedad Agrícola Virú es una de las principales que exporta a Islandia ese tipo de producto. Hay un mercado inmenso para este tipo de producto que Perú recién tiene una cifra muy mínima. Como mencioné, por las distintas barreras Perú no ve a Islandia como un mercado potencial. Y luego tenemos los espárragos que a nivel mundial lo vemos en Islandia, lo vemos en Suiza y lo vamos a ver en muchos países. El espárrago es un producto peruano que es bien demandado en el mundo. Y luego está Noruega. Esos son los productos tanto de pesca como agropecuarios que los que más han ingresado con fuerza luego del TLC y ese es el mercado potencial que tienen que es gigantesco en verdad. O sea, las uvas son 2 millones que se exporta pero Noruega consume 77 millones en cuanto a uvas. Las truchas congeladas quizás es donde abarcamos más mercado de 580 mil que consume de truchas congeladas pero abastece con 149. No tanto la mitad pero por ahí vamos. Esto es un poco datos genéricos. Las empresas que han logrado incursionar en el mercado EFTA desde la firma son Drocaza, Passion Fresh, la que ven Pisis es la única de pesca que ha logrado incursionar es la de productos de consumo de productos pesqueros. Ahí ve Agroindustrias y Virú que es la que mencioné en cuanto a salsas se refiere. Ahí tenemos un dato son 53 en el año 2015 53 empresas peruanas han exportado al mercado EFTA estas son todas las representativas mientras que Finlandia, Dinamarca y Suecia son países de la Unión Europea pero culturalmente son muy parecidas a los países EFTA son países nórdicos escandinavos y recordemos que el EFTA le da las mismas preferencias que le da la Unión Europea a los productos peruanos y la Unión Europea es el principal destino de exportación e importación del mercado EFTA entonces estamos acercándonos a esos números estamos compitiendo muy bien en cuanto a destino de exportación con la Unión Europea claro si tomamos la Unión Europea como un todo es gigantesco no podemos compararlos pero comparándonos con los países más cercanos tres contra tres vemos que las cifras van por ahí y este es un poco un dato que se sacaba para ustedes estas empresas no son las más representativas pero son algunas de las que abastecen al mercado suizo y noruego si en cuanto al mango la empresa Giovanelli es la que abastece el mercado suizo de mangos quizás ustedes si alguno logra o desea exportar mango o frutas similares porque ya vamos viendo una idea de qué es lo que que venden estas empresas se podrían contactar con ellas igual pasa para el espárrago que es una empresa bueno Ingmar es una empresa alemana pero que abastece el mercado suizo y en el caso de noruega si alguno de ustedes vende truchas o conoce a alguien que venda truchas Norfrost es una de las empresas que podría servir como un como un proveedor este como alguien que venda sus productos allá en este mercado para los espárragos es la que empresa CopNorge es una empresa que puede vender espárragos pero también les puede servir como un contacto para productos similares de hortalizas como les mencioné el EFTA tiene TLC con Perú pero también en los países latinoamericanos lo tiene con Chile y con Colombia que son países culturalmente muy cercanos muy similares a nosotros entonces Chile está exportando bueno vinos que también ahí calza lo que es pisco a Noruega vemos que están las nueces y las uvas que son productos que también nosotros estamos metiendo entonces el mercado lo estamos compartiendo con ellos en misma igualdad de condiciones y lo ideal en Colombia tenemos pesos ornamentales es que nosotros aprovechemos este mercado porque si ellos lo exportan significa que también podemos nosotros podemos abarcar el mercado que ellos están ocupando la cuestión está en la competitividad vemos ahí vamos a ver quién es más competitivo si los productos colombianos peruanos o chilenos eso con el paso de más años luego como cámara de comercio nosotros trabajamos muy cerca con la embajada con María Comercial recibimos muchas consultas de los requisitos para exportar a Suiza acá me voy a sentar un poco en Suiza cómo hago para exportar un producto jugos cómo hago para exportar que son productos genéricas y bueno vamos a abordarlas poco a poco primero para acogerse a un TLC que se necesita ¿alguien sabe? el certificado de origen certificado país para acogerse a un TLC con tu certificado país que acreditas que es oriundo del Perú uno se acoge al TLC uno para no pagar los impuestos propios de un arancel lo que necesita a ver es esto certificado control de aduanas bueno es algo un proceso que se da en todos los puertos del mundo esto es algo que en el Perú lo emite digesa el mercado europeo el mercado de EFTA son muy meticulosos en este aspecto y cuando ustedes quieran saber normas de etiquetado de esos aspectos técnicos probablemente no encuentren para el EFTA es una información que está en francés en italiano y no está muy fácil de encontrar pero es idéntica o sea se adapta a lo que pide la Unión Europea y esto se los digo por experiencia apenas lo googleé en requisitos por la Unión Europea va a salir en Google en primera plana entonces va a ser muy fácil de ubicarlo y las únicas diferencias que pasan en muchos países son los límites máximos de residuos que son en cuanto a los plaguicidas insecticidas para los productos entonces los requisitos los van a encontrar de manera muy fácil no se los voy a explicar todos algunos en este momento ¿sí? para Noruega está el requisito de que el etiquetado tiene que ser en noruego hay formas de pasar este requisito mostrando los datos mediante otras formas pero principalmente para el mercado noruego los habitantes tienen que leerlo en noruego y todos los países que no sean ni del EFTA o sea de Suiza, Islandia o de la Unión Europea tienen que notificar 24 horas antes de la llegada al mercado el embarque de este producto ahora vamos a ver algunos datos técnicos del etiquetado de este mercado tiene que tener la denominación del alimento la lista de ingredientes la cantidad bueno datos que vemos muy usualmente el nombre y para bebidas como el pisco cerveza de malta que Perú exporta el grado de alcohol entonces más perdón le preguntaba en el caso de fruta fresca porque estoy viendo aquí productos que ya son procesados quería en el caso de fruta fresca en el caso de frutas frescas cuando es ¿cuáles serían los requisitos? cuando es congelado envasados si tienen sus etiquetados cuando es congelados no va a una etiqueta va a un embalaje ahí las normas cambian a normas de embalaje que a veces es de madera la madera tiene que ser certificada o depende cómo la agrupen gracias por tu pregunta y bueno ahora un poco para ir culminando les voy a hablar sobre el programa SIPO el programa SIPO es un programa del gobierno suizo que ayuda a las micro y pequeñas empresas a que lleven su producto con éxito al mercado europeo no necesariamente al suizo no solamente al suizo sino al mercado europeo ustedes tienen su empresa pequeña tienen su jugo que quieren exportar sus frutas frescas frutas secas este programa te ayuda a que consigas clientes vamos a repasarlo ahora bueno es un programa de la Secretaría de Asuntos Económicos del gobierno suizo que es como nuestro Ministerio de Economía acá en Perú ya tiene 17 años de existencia y bueno eso es como lo mencioné consiste en lo siguiente si tú tienes una empresa con experiencia exportando si tú tienes una empresa que bueno tu producto toda la cadena lo haces tú no solamente pones la marca y lo envías sino que tú lo procesas tú desarrollas tu producto te ayuda a ir a ferias internacionales por ejemplo tú aplicas a este programa te hacen tu evaluación y a las ferias más importantes de Europa para buscar clientes en el mercado islandés noruego suizo alemán francés te llevan a las ferias bajo un pabellón ¿alguien conoce las ferias más importantes en el ruido de alimentos? Fruit Logistics BioFag Seafood en el sector pesca Sipo lleva un pabellón y te hace un entrenamiento para que consigas clientes de manera efectiva entonces en ese pabellón tú vas con tu producto así como a la expo alimentaria y bueno tienes el amparo del gobierno suizo tienes un entrenamiento debido le pagan el hospedaje a uno o un representante de la empresa todo esto si aplicas si logras ser aceptado por el programa consiste en tres años o sea te entrenan no solamente para que vayas a la feria sino te hace un seguimiento para que tus volúmenes de venta efectivamente crezcan y si no crecen ver un feedback del por qué no entonces si logras ser aceptado por este programa lo más probable es que bueno tengas la idea es que tengas éxito antes te entrenan buscas tus clientes vas a la feria la idea es que en la feria consigas los clientes que necesitas e incursiones al mercado europeo como mencioné es requisito que ya exporten para no empezar tanto de cero también este programa trabaja en base a algo ya construido asesorías capacitación dura tres años entre el pre y el post SIPO ya se encuentra en latinoamérica en bolivia en colombia en perú y es un programa mundial como vemos es un programa filantrópico que no va a países desarrollados va en europa ucrania a países balcánicos en áfrica va túnez gana egipto sudáfrica y en asia a países pues que realmente tiene empresarios con productos interesantes pero que no lo pueden sacar con facilidad y acá calza bueno latinoamérica perú los requisitos para ingresar a este programa para poder entrar al mercado de esta quizás es tener menos de 500 empleados ser una empresa privada bueno no debe tener ya establecer una red de contacto en el mercado de esta o en la Unión Europea la idea es como como le dije ayudar a empresas pequeñas a que incursionen las que aún no tienen las oportunidades de conseguir buenos clientes debe tener alguien que hable inglés es un programa que no maneja el bueno el español no es tan dinámico para trabajar y eso es algo fundamental que a veces en la última etapa de evaluación recién se dan cuenta y tienen que bajar todo la aplicación porque la idea es ayudar a alguien que esté desarrollando todo este producto no alguien que le ponga la etiqueta y haga la parte fácil y bueno algo técnico compañías registradas en el país y ahora un poco de información para el perfil logístico para ingresar al mercado de LESTA vemos acá indicadores en particular en cuanto a desempeño logístico abajo está el ranking general Suiza es un país mediterráneo Suiza no tiene acceso al mar aún así consigue estar en el puesto 11 y Perú en 69 Noruega Islandia si tienen acceso al mar tienen diversos puertos en puntualidad estamos poco atrás en los demás indicadores creo de que si ustedes logran exportar sus productos a este mercado no van a tener complicaciones en desabonaje o en tiempos de que desde que desembarca tu producto llegue al cliente porque tienen todo un sistema muy desarrollado entonces si vimos barreras idiomáticas de lenguaje si vimos barreras de diversos tipos creo que esta no es una de ellas en este aspecto tienen facilidad bueno es un poco para explicar cuando va a Suiza un poco lo que nuestro compañero mencionaba los productos llegan a Rotterdam para ir a Suiza entonces quizás ahí hay un cambio en donde la exportación se considere de acá a acá porque como no tiene acceso al mar tiene que seguir esta ruta y a través del río Rin o sea su acceso fluvial por agua es a través de un río del río Rin cuando quieran recurrir a empresas eso son eso es para Suiza va a Callao Balboa Balboa-Rotterdam esa es la ruta que se sigue porque tenemos que pasar por el canal de Panamá y los días son estos esos asteriscos está supeditado obviamente los días no son exactos depende de condiciones de diversos tipos pero aproximadamente son esos los días no conseguido la frecuencia que salen los embarques a Islandia es un país poco explorado pero bueno esos son referentes acerca de la logística de Perú con Suiza y bueno eso es todo muchas gracias